En el parque de México, en México, nosotros estamos en San Diego. Ahí voy a dar mi discurso, no ahorita. Ahorita es para la conferencia de prensa, nada más. Y realmente ahorita es como la presentación de la caravana. Va a hablar Fernando Segueda, de aquí de Unidas por los Desaparecidos, Baja California. Va a estar Brisa en el podio, junto contigo y algunos de los familiares de él. Creo que iniciamos con un hermoso encuentro, como siempre han sido los encuentros con el movimiento de una profunda pedagogía, una profunda lección de solidaridad, de democracia, de sentido humano, de consuelo y de vida. Creo que arrancamos, bueno, no estamos arrancando, pero es el preinicio y augura que será una hermosa caravana y que lograremos ir tejiendo la justicia y ir tejiendo la paz que tanto necesitamos. El gobierno asume costo de guerra anticrime, no habrá un repliegue de las fuerzas federales, significaría darles el paso franco y licencia para matar. Continúan los operativos de las fuerzas federales en el estado de Morelos. Tres personas muertas, cuatro heridas, siete detenidas. Tres personas muertas, cuatro heridas, siete detenidas. La frontera es tremendamente porosa para el dinero corrupto, es tremendamente porosa para las armas y para la droga, pero es inmensamente terrible y cruel para lo verdaderamente importante, los seres humanos. Y estaremos abriendo en el Parque de la Amistad y arrancando a Los Ángeles y el largo perículo que nos aguarda hasta Washington. Los criminales han atacado a la policía municipal. Fueron asesinados ocho jóvenes, diez personas murieron y cuatro resultaron heridas, veintiocho víctimas más. En Mixco Morelos fueron encontrados los cuerpos de siete personas dentro de una camioneta. Se ha confirmado la muerte de Juan Francisco Sicilia Ortega, el hijo del periodista y escritor Javier Sicilia, apareció muerto junto con seis personas más. Soy Javier Sicilia, soy poeta y voy a marchar porque en primer lugar mataron a mi hijo de una forma cruenta y porque no quiero que otro hijo de otra familia vuelva a ser víctima de una guerra que no nos está conduciendo más que al dolor, al desgarramiento de la vida, al desgarramiento del tejido social. Voy a marchar para pedir que volvamos a esta paz, a esta justicia, a esta dignidad y a este amor que perdimos en esta guerra. Gracias, gracias por estar en esta plaza de la Constitución, esta gente que nos ha acompañado desde Cuernavaca, todos ustedes, esto es México, la amistad, la fraternidad, el corazón, las calles llenas de nosotros. Y tengo una proclamación de Congreso de Estados Unidos que voy a presentar a nuestro organizador, Javier Sicilia. I have met Dr. Martin Luther King, I have met Cesar Chavez, and now I meet Javier Sicilia. He conocido a Martin Luther King, a Cesar Chavez, y ahora a Javier Sicilia. So we have a proclamation that declares in our area this to be caravan for peace day, and we urge everyone to support you, Javier. We support you, we love you, we need you. Muchas gracias, señor Congresista, muchas gracias. Vamos a construir la paz juntos, y vamos a detener esta guerra, y ojalá y un día podamos tirar esas murallas para que vuelva a ser el Parque de la Amistad. Muchas gracias. Gracias. Atrás está el senador de aquí. ¿Se acompanya contigo? Sí. ¿Es el senador de aquí de Sáenz? ¿Se acompanya contigo? ¿Quién es? El senador de aquí te va a tragar una barra contigo. ¿Te acompanya contigo? ¿Cómo está? ¿Qué gusto verlo o no? Muchas gracias. No, no, por supuesto. Gracias. 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 Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Qué decir a nuestros hermanos de Tijuana y de México que esta guerra de las drogas no ha sido guerra, ha sido un asesinato de gente inocente en los dos lados de las fronteras, en México y aquí en los Estados Unidos. Por eso estamos aquí con Javier apoyándonos en el caravana porque sabemos, tenemos fe en Dios que va a cambiar. Over 100 organizaciones en los Estados Unidos y muchas organizaciones civiles en México led by el Movimiento for Peace with Justice and Dignity y el poeta Javier Cecilia. El caravan for Peace with Justice and Dignity is traveling throughout the United States. We start in San Diego, California, heading to Los Angeles, through Arizona, New Mexico, the state of Texas, throughout the U.S. South to Atlanta, up to Chicago, New York, and we'll be concluding in Washington, D.C. After a month-long journey through 27 cities and communities, and this binational effort is calling for five things. An end to the war on drugs, and we're calling for alternatives that include regulating drugs. An end to the illegal smuggling of arms to Mexico without infringing on U.S. constitutional rights. An end to money laundering of drug cartels, and we want accountability for financial institutions. An end to military aid to Mexican security forces that has only increased human rights violations. In media policies that will protect the security and human dignity of migrants and communities on both sides of the border. Hola, ¿cómo están? Soy Diego Luna. Y nada, quisiera contarles que yo estoy participando en el paso de la caravana por Los Ángeles. Ojalá todo el mundo se involucrara en este movimiento que es indispensable. Es un movimiento puro en todos sentidos, un movimiento donde no importa cuál sea tu trinchera, la empatía es natural, ¿no? Una vida donde estemos seguros que haya paz, que haya justicia, que se pueda vivir una vida digna. Es lo mínimo que nos merecemos todos. Entonces, pues ojalá se involucren en esta caravana por los Estados Unidos. Creo que el ejemplo es muy claro. Es una gripa que fue tratada con cianuro. ¿Qué? ¿Y no? Que tiene un lugar en gran cáncer. Sí, que tiene un lugar en gran cáncer, exactamente. Yo soy un poeta, soy la voz de la ley, como sea de tu nombre. Soy una víctima también. Mi voz habla de esta gente que está detrás de mí. Y a través de ellos, de mi voz, hablamos. Todo el pueblo del país, de los muertos, de los desaparecidos, asuma y haga asumir al gobierno en este dolor. Y la manera en que pueden detenerlo. Las drogas no son un problema de seguridad nacional. Es un asunto de salud. Las armas son un asunto de seguridad nacional. No venimos a discutir la segunda enmienda, la respetamos. Pero decimos que la segunda enmienda la están humillando al poner armas de exterminio en manos de criminales. Detrás de cada uno de esos adictos que no han disminuido. Y detrás de esos armas de exterminio que no han disminuido. Están nuestros muertos, nuestros desaparecidos. Todo lo, con esta actitud, Estados Unidos está humillando a sus padres fundadores. Con esta actitud, Estados Unidos está humillando a sus padres. Gracias. Gracias. Gracias.